Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Y espero que súper bien. Les cuento que en esta ocasión me van a hacer un reto y voy a responder en tres minutos todas las preguntas que me hagan, así que vamos a comenzar. ¿Edad? 26 años. ¿Dónde vive? Vivo en Jipijapa, Manaví, Ecuador. ¿Qué lugares de Ecuador recomiendan? ¿Qué lugares de Ecuador recomiendo? A ver, les voy a contar un poquito los lugares que yo conozco de la sierra. Puede ser Quilotoa. Me gusta, sí, pero sí, sí lo recomiendo. Quilotoa, Quito, Baños de Agua Santa. De la Costa Salinas es hermoso. Los Royal de Cameron que hay en Ecuador también se los tengo que recomendar. Me encantan. Y obviamente les voy a recomendar que visiten Manaví porque Manaví es hermoso, la comida es la más rica de todo el Ecuador. Así que Manaví primero. ¿Qué lugar de Manaví nos recomiendo? De Manaví, Jipijapa. Tienen que visitar mi pueblito. Es un pueblo pequeñito, pero ustedes ahí pueden ir a cascadas, hay ríos, hay aguas azufradas, hay un pozo que tiene una historia increíble que de pronto se las puedo contar más adelante. Pero Jipijapa, tiene el ceviche más rico. ¿Qué lugares quisieras conocer? Me encantaría viajar a otros países. Actualmente solo he pasado la frontera de Perú, ni siquiera Colombia conozco. Pero me encantaría conocer Francia, Dubái, París, diferentes países. ¿Qué te gusta más de los animales? ¿Qué animales te gustan? ¿Qué animales me gustan más? Me encantan, me encantan los perritos, me encantan. Pero yo tuve un conejito y se llamaba Candy. Dicen que son muy delicados, la verdad. Me imagino que yo de pronto no los cuidé bien. No sé, pero no me duró mucho, la verdad. Yo traté de hacer lo mejor posible, pero no. Juan, cuéntanos un poco más del lugar en donde te encuentras ahora. Verán, este lugar es como una huequita. Se llama La Boca, si no me equivoco. Y es un lugar súper bonito. Es como para que ustedes ven, ahí pasan relajados. Aquí no van a escuchar ruido de carros, de nada de eso. Solamente el mar. Entonces es hermoso el mar, la naturaleza. Y la van a pasar increíble. Súper reservado, también. Por último, ¿qué tal estás en el amor? En el amor. Ese es un tema que va a llegar un momento que yo se los voy a contar, se los voy a compartir. Pero no les voy a dar más detalles. Pero va a llegar un momento que yo les voy a contar todo sobre ese tema. O sea, es como una parte de mi vida que todavía no comparto con ustedes. Pero que yo se los voy a compartir más adelante, sí. Se los prometo. Chao, chao.